queridos amigos buenos días buenas tardes buenas noches desde el rincón del mundo en que me estén escuchando como siempre para mí es un placer dictar eh cualquiera de estos cursos de historia desde el centro hemos comenzado ¿No? Ya desde hace algún tiempito durante lo que fue la etapa de la pandemia a traer desde la perspectiva más atractiva más agradable lo que viene a ser los fenómenos históricos ¿No? No solamente de Venezuela también hemos dado cursos incluso de historia de Roma de historia universal de historia de España por tanto hemos ya hecho un montón de estos diferentes cursos ¿No? Igualmente tenemos también una cantidad que ya vienen por allí entonces permanezcan siempre pendientes a las redes sociales este curso de historia colonial de Venezuela particularmente nos trae muchísima emoción y nos tenía muy muy felices ¿No? El dictado porque forma parte de lo que son nuestras propias investigaciones a nivel doctoral en historia que son parte importante de lo que es la elaboración de nuestra tesis como doctores en historia. Entonces bueno el hecho de ver tanta gente animada para realizar un curso de este tipo en Venezuela actual sinceramente me ha hecho muy feliz. Contra todo pronóstico en cuestión de pocos días hemos llegado entonces a cuarenta cursantes ¿No? De ahí que espero que todos disfrutemos este curso de la mejor manera. Ahora bien cuando uno va a ver un curso de historia colonial de Venezuela usualmente se suele comenzar por los indígenas. Es algo que de hecho podría ser considerado incluso tener una tradición. Siempre comienza hablándose de las diferentes tribus indígenas que habitaban en estos territorios. Pero de algún modo extraño se suele dejar por fuera a España, al imperio español, lo cual claro que es totalmente extraño ¿No? Y diría me atrevería yo a decir que es incluso equívoco. ¿Cómo vas a dejar afuera a la potencia que en efecto vino a estas tierras, ganó la guerra y básicamente dejó lo importante de su cultura ¿No? Totalmente absurdo que dejemos por fuera de España. Por tanto en este curso, en esta primera sesión nosotros no vamos a comenzar a hablar de los indígenas. De los indígenas hablaremos en la próxima sesión. Esta sesión únicamente va a tratar sobre historia de España. Ustedes en general los iberoamericanos a mí me sorprende muchísimo cómo ignoran profundamente la historia de España. Hay una gran cantidad de leyenda negra por allí ¿No? De hecho es una categoría histórica esto de la leyenda negra antiespañola. O sea, se dice usualmente que los españoles siempre fueron poderosos, fueron maquiavélicos, malos, y tenían una mentalidad de destrucción y eran sumamente atrasados en Europa. Qué mal que vinieron para acá los españoles. Ojalá hubiesen venido los ingleses o los alemanes. Dios mío, seríamos mucho más inteligentes, seríamos rubios entre tantas cosas que a uno le cuenta cuando hablan acerca de España. Pero eso no es así. España es un país terriblemente interesante y su historia es profundamente ruta. Por tanto, siendo que forma parte, pero tan trascendental en lo que va a ser la conformación de la posterior nación venezolana, este ADN español, vamos entonces sin más ya a comenzar con esta primera sesión del curso Historia Colonial de Venezuela, de Provincia, Argentina General, y esta clase exclusivamente vamos a hablar de la historia de España y la vamos a dejar allí en 1492. Vénganse con. Y comenzamos entonces a compartir pantalla. Ya deben ustedes estarla viendo. Aquí estamos entonces en el curso Historia Colonial de Venezuela, de Provincia a Capitanía General, y vamos con esta primera sesión, la historia de España. Se ha escapado mi hija, es una cosa maravillosa, estoy enamorado de mi hija, es escapado, no sé cómo lo ha hecho, se ha escapado de la mamá, ya ha venido para. Muy bien. Primera sesión entonces de Historia de España. A ver, España nunca fue una unidad. Esto, curiosamente, forma una de las tantas sorpresas que ocurren cuando uno habla de Historia de España. La gente piensa como que en la península ibérica desde la edad antigua siempre existieron una gran cantidad de pueblos que mantenían de alguna manera unas características homogéneas y todas respondían a una misma autoridad. Esto no puede ser más falso. Esto no puede ser más mentira. Al contrario, en lo que fue la península ibérica durante la edad antigua, tuvimos cualquier cantidad de pueblos distintos. Pueblos que no respondían a los otros. Pueblos que tenían como característica fundamental no solamente ser heterogéneos entre sí, sino también el hecho de que estos pueblos tenían muchísimo, pero muchísima preocupación por lo que venía a ser su propia autonomía y su propia independencia. De ahí que aquí observamos algunos de los pueblos que se encuentran en la antigüedad de la península ibérica. Vemos cántabros, astures, vascones, estamos hablando del norte, turmogos, verones, bárdulos, por aquí vemos a los vacios, los betones, los lucitanos, que ya más o menos nos suena por qué por allí, los editanos, los túrdulos, los turdetanos, bastitanos, contestanos, de todos estos pueblos, como les digo, tenían un propio significado de nación y de ninguna manera se consideraban a sí mismos, ni españoles, ni igual, sino que sencillamente, usualmente, de hecho, solían entrar en guerra entre sí, no, solían hacerse la guerra, no se llevaban bien. Ahora bien, hay unas características que van a comenzar a definir lo que va a ser la península ibérica y la posterior España, no, y de hecho lo vamos a observar aquí en plena edad antigua. Primero, se supone que los grandes marineros de la antigüedad, los grandes navegantes que llegaban a tantos sitios, entre ellos los fenicios y los griegos, también llegaron y fundaron algunas ciudades, tuvieron alguna responsabilidad en la fundación de algunas ciudades en la península ibérica. Y es aquí también cuando surge el mítico, religioso, legendario, famoso Reino de Tartez. Se supone que Reino de Tartez, que tanto vamos a conseguir, no solamente en citas religiosas, sino también en narraciones de la edad antigua, se supone que estaba aquí en plena península ibérica, ¿no? Entonces, dése cuenta que lo que quiero que ustedes puedan comprender es que existe una gran diferencia entre los pueblos que se encuentran habitando la península ibérica en la edad antigua. Cártago va a ser probablemente el pueblo que va a transfigurar totalmente en toda esta región y va a ser de algún modo la responsable de que pueda realizarse la unidad de la península ibérica. ¿Cómo fue eso? Vamos a ver. En un primer momento tenemos que saber que los cartagineses se supone que son alguna especie de fenicios, ¿no? Que realizaron, quizás se han ido, han emigrado y han realizado la fundación de la ciudad de Cártago aquí, precisamente en África, ¿no? Ellos se van a volver la gran y verdadera potencia del Mediterráneo y por tanto van a comenzar a realizar una gran cantidad de fundación de distintos enclaves a lo largo del Mediterráneo. Incluso llegan a la península ibérica y por tanto allí fundan lo que ustedes aquí observan que es Cártago Nova, la posterior cartagena, ¿no? Y van a tener entonces un gran, pero un gran espacio de influencia como un imperio del Mediterráneo. Sabemos bien que durante la Edad Antigua se va a dar una de las grandes guerras, que van a ser varias, entre los romanos y los cartagineses, lo que se llaman las guerras púnicas, siendo que a los cartagineses lo llamaban de este modo, ¿no? Entonces, Roma va a emprender campañas militares cuando aún no podíamos hablar de la gran potencia romana en contra de Cártago, de que se supone que Roma logra aprender la potencia marítima gracias a algún barco de Cártago que logran apresar y de este modo comienzan entonces las grandes guerras públicas, ¿no? Los romanos van a llegar precisamente a la península ibérica persiguiendo a los cartagineses y por tanto, una vez que los romanos llegan persiguiendo a los cartagineses, ahora van a tener una mentalidad, una visión totalmente distinta de los naturales de la península ibérica, van a comenzar a verla, van a proponerse a verla como una provincia más que sea integrante de, en ese entonces, la República Romana. Claro, para acomodar un poco el cuento, sé que me dirán, profesor, pero está tocando tantos temas, bueno, recuerden ustedes que le tengo que echar toda la historia de España de la antigua hasta dejarlos en 1492, así que imposible comenzar aquí a hablar a profundidad de las tierras públicas, pero algunos hitos, por supuesto, que sí puedo tocarse, ¿no? En algún punto romanos y púnicos se ponen de acuerdo y firman el famoso Tratado del Ebro, suscriben o celebran el Tratado del Ebro, ¿no? En el 226 a.C., en el entendido que ninguno va a poder cruzar esta frontera, salvo la ciudad de Roma que era aliada, que era sagunto, para que no volviera nuevamente a llegarse a una guerra térmica, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que Aníbal Barca va a tomar sagunto de la peor manera y otra vez va a comenzar la guerra entre romanos y cartageles. Y el gran, gran vencedor de estas guerras públicas, al final, siempre va a ser considerado este caballero que ustedes ven aquí. De hecho, este es un busto que siempre se considera un poco dubitativo en torno al personaje, pero es bastante conocido como Escipión el Africano, uno de los hombres de la guerra romana más famosas de su momento, que de hecho ha perdido familiares durante las guerras públicas, y ahora es él, Escipión el Africano, el que logra ser el gran vencedor de la guerra pública y, por tanto, va a comenzar una influencia romana poderosísima, importantísima en la península ibérica. Ahora bien, no creen ustedes que Roma es esta suerte de pueblo dominante, malvado, que llega a un sitio, lo destruye todo y comienza a imponer su cultura. Vaya que existieron muchísimos episodios de saqueo, muchísimos episodios en los cuales obraban los romanos de manera terrible en contra de los naturales, de los enclaves que tomaban, por lo menos el caso posterior de Julio César durante la guerra de las Galias. Pero los romanos tenían dentro de sí, en lo que venía a ser sus instituciones, una magistratura que a mí siempre me ha parecido muy interesante. Era la magistratura de los pretores peregrinos. El pretor fundamentalmente era el que hacía la ley, ¿no? Y los pretores peregrinos eran estos que iban a los pueblos que Roma había conquistado, aprendían el derecho de los naturales y se lo aplicaban tal cual como ellos lo habían pensado, ¿no? Eso de hecho, mucho se habla de que estos son los primeros atismos de cualquier clase de normas internacionales públicas existentes en la historia de la humanidad. Y en efecto, Roma también lo hizo. Entonces, Roma va a comenzar un proceso largo, al menos de dos siglos, para poder dominar absolutamente toda la península ibérica. Y aquí voy con esto, ¿no? A mí me encantan los mapas. Entonces, aquí vamos a ver esto. ¿Qué ocurre con Roma? Roma no se va a conseguir a un pueblo que tiene una gran cantidad de vasallos luchando en contra de Roma. Roma se va a conseguir a cualquier cantidad de pueblos que van a comenzar a atacar a los romanos en la medida en que ellos van avanzando en la península ibérica. Por eso es que les toma tanto tiempo a los romanos tomar todas las penínsulas ibéricas. Ellos observan cómo son incapaces de realizar alianzas entre sí, sino que sencillamente cada pueblo se defiende solo. Y así va Roma poco a poco, con el paso de las décadas, tomando toda la península ibérica. Entre las tribus que se resistieron, porque claro que hubo resistencia, ¿no? Siempre se suele hablar muchísimo de la propia toma de Numancia. Y el caso del luso, el lusitano Viriato, ¿no? Viriato armó algo bastante interesante en lo que venía a ser su resistencia a Roma. Viriato armó guerra de guerrillas, ¿no? En contra de los romanos. Entonces, él en principio no plantaba cara con un gran ejército para enfrentarse en contra de las legiones de la república romana, sino que Viriato fundamentalmente lo que hacía era atacar con una guerra rápida, una guerra veloz, como siendo el territorio, a los romanos, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo, van a a poder también los romanos soldar a los lusos y van a conformar los romanos. Lo que va a ser la península, la provincia romana de Hispania. Son los romanos lo que la van a llamar Hispania. Luego van a dividir, la van a colocar en Hispania ulterior, Hispania exterior, luego van a también a, en la medida en que vaya avanzando Roma y de república a la muerte de Julio César y con el establecimiento del Príncipe, el Principado, el César Augusto, vayan a Principado, a Imperio, luego al dominado de Dioclesía, lo vamos a observar que dependiendo de lo que va a ser la necesidad de la época, se va a ir colocando la división territorial de la provincia de Hispania, pero siempre va a ser Hispania. Entonces, a partir de allí, ya tenemos a la península ibérica como una unidad. Como les digo, no es una unidad por antonomasia, no es una unidad original. Los pueblos no se llevaban entre sí. Es el invasor romano el que va a llegar y conociendo sus costumbres, conociendo sus leyes, con el paso del tiempo, y vaya que el tiempo, aproximadamente dos siglos, va a poder ahora volver a este montón de pueblos desunidos, una provincia que ahora sea dependiente de Roma. Y no es poca cosa, porque también se suele decir muchas veces que los romanos maltrataban a los pueblos por los que se conseguían y siempre todo venía de Roma o de la bota itálica, y esto tampoco es verdad, porque observamos que Roma va a tener emperadores a lo largo de su historia, una vez comienza el Principado con Augusto, que van a venir de distintas partes del imperio, y de hecho, el gran emperado Trajano, que sobre todo aquellos que están aquí, que han visto el curso de historia de Roma, recordarán esto, pero probablemente Trajano, ha sido uno de los más grandes emperadores del imperio romano, y precisamente bien ha sido en la península ibérica, en Hispania, igualmente Adriano, también es un hombre que viene de Hispania. Entonces, realmente, Hispania, o de la península ibérica, los pueblos de ella, en cuanto a lo que viene a ser su modificación cultural, le den muchísimo a Roma, Roma es la que los une, Roma es la que les da alguna clase de regularidad, ¿no?, a estos pueblos que vivían fundamentalmente guerriando en Tres. Como bien sabemos, queridos amigos, Roma, tal cual como les he señalado, Roma es este pueblo interesantísimo que encontramos en la península de Télica en la antigüedad, un pueblo que se supone que en el siglo VIII antes de Cristo funda una monarquía. Luego, en el 509 antes de Cristo, expulsa a los reyes del poder, a los últimos de ellos, los etruscos, los expulsa, y comienza entonces con esta república, cosa interesantísima, una cosa de todos, que va a durar bastante tiempo, hasta que ya observamos que sobre todo cuando matan a César, a Cayo Julio César, en el año 44 antes de Cristo, ya la cosa no no parece ser realmente una república de un modo claro, y por tanto, cuando se acaba la próxima guerra civil, entre César, bueno, entre Octaviano, el sobrino nieto de César, que luego va a reclamar el nombre de César, por coherencia, y lo van a llamar Augusto, o el divino, los senadores. Entonces observamos que va a comenzar ahora la mentalidad de imperio, ¿no? Imperio con instituciones, pero un imperio al final. Claro, el imperio romano va a ir expandiendo, no va a quedarse siendo solamente una potencia en el Mediterráneo, va a ir más allá. El imperio romano va a ir hasta Británia, por Dios, el imperio romano va a seguir allá hasta el oriente. Por tanto, en algún punto el imperio romano se va a hacer demasiado grande y se va a considerar, más allá de ser gobernado por dos Augustos y dos Césares, que lo mejor sería que el imperio romano fuera dividido en imperio romano de occidente e imperio romano de oriente, ¿no? La capital del imperio romano de oriente se encontraba precisamente en Constantinópolis o Constantinopla, lo que va a ser posteriormente llamado el imperio bizantino. Y la capital de el imperio romano de occidente quedaría aquí en la ciudad de Roma, aunque fundamentalmente la ciudad más fuerte en ese momento venía a estar aquí más al norte de Italia, que era la ciudad de Mediolanum, la posterior en Milano. Ahora bien, el imperio romano de occidente va a terminar también acabando, ¿no? Diciendo que el imperio romano de occidente termina, ahora sin Roma no va a existir una autoridad que pueda, de alguna manera, mantener siempre la ley y el orden, ¿no? Y una gran cantidad de pueblos que estaban más allá del río, van a comenzar a invadir todas las provincias romanas de el imperio occidental. Son pueblos que usualmente van a luchar entre sí, van a ser extremadamente belicosos, pero ojo que no por ellos, son pueblos atrasados. Muchas veces cuando se habla de estos pueblos, porque se les llama de bárbaros, no, barbarorum, es decir, eran pueblos que la gente piensa a veces en unos señores grandísimos, barbudos, muy brutos, muy toscos y con muchas ganas de pelear. Pero en principio, bárbaro para los romanos significaba todo aquello que no fuera romano. Por tanto, había bárbaros que tenían un nivel de cultura importante y sobre todo la influencia romana era tan amplia que estos bárbaros no se encontraban precisamente en una etapa nada atrasada de la civilización. Luego, entonces observamos que Roma va a ser saqueada por Alarico, luego obtendremos que Odoacro se va a convertir en rey de Italia y veremos a estos pueblos, hermanos, que van a comenzar a invadir, ¿no? Entonces observamos cómo van a llegar para acá anglos, sajones, escotos, pictos, los francos van a llegar hasta el territorio que algunas veces fueron las galias, van a venir vándalos, alabos, suevos, los burgundios, los visigodos van a llegar a la Europa central, pero los visigodos van a ser expulsados, empujados por otros pueblos germanos hasta los confines de Europa. Y es así como los visigodos, entonces van a terminar implantándose aquí en la anterior provincia romana de Hispania, ¿no? Los visigodos, como les comento, un pueblo germano, particularmente bien organizado, descendiente de los pueblos godos, respetuoso de sus instituciones, van a terminar creando en la provincia de Hispania, o lo que anteriormente era Hispania, gracias a la unidad que ya venía desde la época romana, lo que se conoce como el reino visigodo de Toledo. Y allí veremos, entonces, diferentes reyes visigodos que van a tener alguna relevancia en lo que va a ser la conformación de la vida en ese momento, en la Península Ibérica, ¿no? Tendremos reyes poderosos como Ataulfo, como Eurico, reyes institucionales como Leovigildo, hasta que nos consigamos con el rey Roderico, ¿no? Que es llamado por la historiografía española Don Rodrigo. Curioso porque le dan el moteo, le dan el título de don antes de que se use el título de don. Pero bueno, tenemos el caso de don Rodrigo, ¿no? Que es el último rey visigodo de la Península Ibérica. Lo que quiero que noten ustedes que ha ocurrido hasta ahora es que en la Península Ibérica no ha habido una unidad. O sea, no ha habido un pueblo que de algún modo los opusque a todos, ¿no? No, no. Al contrario, han existido cualquier cantidad de pueblos, que han luchado entre sí, las grandes potencias del Mediterráneo han tenido cabida en la Península Ibérica hasta que llega Roma y de algún modo sistematiza finalmente toda la situación y nos conseguimos con que Roma va a tener ahora la primacía en la Península Ibérica y de hecho va a darle la unidad y a denominarla hispana. Al caer Roma, la provincia sigue unida en la Península Ibérica y ahora la toman entonces los visigodos, que son este pueblo germano, que es expulsado hasta los continentes de Europa por otros pueblos germanos, ¿no? Es una etapa de muchas invasiones. Entonces no hay una homogeneidad, o sea, no hay algo como el ser español, no hay algo como la raza pura española, ¿no? De ese cuento a ustedes de todos los confines de donde han llegado los pueblos que han comenzado a habitar en la Península Ibérica. ¿Qué pasa con Don Rodrigo, al cual nos conseguimos aquí en el siglo octavo de nuestra era? Se supone que Don Rodrigo, Roderico, como ustedes quieran llamarlo, desplazó a los herederos al trono de el anterior rey visigodo llamado Wittinsa, ¿no? Entonces estos que estaban bastante bravos, no solamente es que le hicieron la guerra a Don Rodrigo, sino que se les ocurrió la brillante idea de llamar a un pueblo que estaba por allí, que eran unos invasores, bueno, los llamamos, ellos invaden, se quedan un ratico, se llevan el botín y se van, y ahora vamos a ser reyes nosotros. Esto es una cosa muy interesante. Por supuesto, es bastante divertido porque en esta época uno dice, pero qué tontos eran estos señores, cómo se les ocurre llamar nada más y nada menos que al Califato de los Omeyas, ¿para qué? Y invaden a Península Ibérica, o sea, pero qué tontos son. No. Recuerden que en esa época no había Wikipedia, en esa época no había Twitter, en esa época no había Facebook, es decir, en esa época no vamos a observar nosotros a Don Rodrigo diciendo, soy el rey aquí hasta siempre. Yo no lo decía Don Rodrigo, ¿no? Uno no vería por allí, por lo menos a la gente, el Califato de los Omeyas, diciendo, estamos invadiendo, qué maravilla, a ver a dónde invadimos ahora. La gente no se enteraba, poco o nada podía saber uno realmente lo que estaba ocurriendo en el mundo, alejado de hasta dónde llegaba el nivel de influencia de cada pueblo. No. Entonces, los enemigos de Don Rodrigo van a llamar a los musulmanes para que invadan este Califato de los Omeyas, ataque y acabe con las huestes de Don Rodrigo, pero lo que ellos no se esperaban era que los musulmanes no iban a venir solamente en son de conquistas, saqueo y de irse. Ellos venían para quedarse y en lo que va a ser la batalla de Guadalete en 711, van a aniquilar a los ejércitos de Don Rodrigo. De hecho, Don Rodrigo más nunca va a aparecer en la historia. Hay quien dice que probablemente Don Rodrigo o lo mataron en efecto en la batalla de Guadalete o Don Rodrigo se escapó, no se sabe, pero más nunca apareció Don Rodrigo y a partir de aquí, queridos amigos, vamos a tener ahora a otro pueblo que va a invadir la península ibérica y va a llevar toda su carga genética, toda su carga cultural, toda su carga institucional y va a ser en efecto el pueblo de el Califato de los Comandes, ¿no? Entonces aquí tenemos unos mapas bastante interesantes. A mí me encantan los mapas, a mí me encanta trabajar con mapas porque los mapas uno más o menos va viendo exactamente a qué se está refiriendo. A uno a veces le dice, bueno, mira, eso pasó en el reino visigodo, ¿dónde queda eso? ¿Cómo se veía eso? Eso pasó en la península ibérica. ¿Cómo se veía la península ibérica? No todo el mundo tiene por qué saber esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, así era el reino visigodo en el año 701, ¿no? Obviamente, para poder comprender nosotros a el Califato de los Omeyas, en general a los musulmanes, tenemos que observar el gran cambio que se va a dar en estos pueblos de África, del norte de África, para que de pronto se conviertan en una maquinaria de guerra, en una maquinaria de conquista exitosa. Porque en un primer momento, todos estos pueblos que estaban alrededor de la Meca, no tenían una unidad religiosa, no eran pueblos que tenían tampoco una finalidad como nación, ¿no? Al contrario, de hecho, la ciudad de la Meca, es bastante interesante porque en ella estaba prohibido lo que era hablar de religiones, cada quien podía tener su propio Dios, y nadie podía aportar espadas. O sea, una ciudad fundamentalmente comercial, ¿no? Para los comerciantes. Y es aquí cuando entra entonces esta figura trascendental para la historia que es Mahoma, ¿no? Este hombre es el que va a darle un vuelco total a estos hombres que viven alrededor de la Meca. Y de hecho, su palabra es aquella que va a hacer que estos pueblos se unifiquen entre sí y comiencen con toda esta boráquine de conquistas y de distintos cambios políticos, ¿no? Vamos a ver un poco lo que es la vida de Mahoma. ¿Quiénes anoté un poco? Mahoma fue criado por beduinos como un hombre honrado y de pocos vicios. Esto ocurría mucho con los muchachos de aquella época en el desierto, ¿no? Muchos de se les daban a beduinos, a los muchachos para que los criaran lejos de cualquier clase de lujo, para que aprendieran algunos valores austeros propios de las personas de esta época, ¿no? Según Mahoma, a él se le aparece el arcángel Gabriel, le saca algo negro del corazón y se lo devuelve. Es decir, esto es como la manera de Mahoma de decir que él fue elegido por Dios y, por tanto, el ángel Gabriel le quitó toda la maldad y ahora lo dejó impoluto. Él va a ser el profeta, ¿no? Como tal. Mahoma fue devuelto luego a su madre y al quedar huérfano no recibió riquezas. Es por ello que Mahoma fue creado por su abuelo y su tío, este último, era particularmente rico y poderoso, ¿no? Mahoma se desenvolvía en la ciudad de la Mica, tal cual como les he comentado, en un centro de comercio donde todo el mundo adoraba a distintos dioses y estaban prohibidas las guerras. Mahoma, durante esta etapa de su juventud, acompaña muchas veces a su tío en viajes, conoce muchísimas culturas, en muchísimas ciudades, muchísimas maneras de hacer las cosas distintas. Y bueno, él termina siendo un mercader en la ciudad de Damasco, a las órdenes de Jadilla, que era una comerciante de viuda y luego también se va a casar entonces con Jadilla, ¿no? A los cuarenta años, Mahoma tiene la primera revelación de la caja de Gabriel, que le confía el conocimiento que posteriormente él va a colocar en el coraje. Ojo, yo sé que muchas veces esto es un poco extraño, sobre todo para los que somos cristianos, unos católicos, la gente muchas veces dice, bueno, ¿pero qué es esto? Recuerden que, bueno, cada pueblo tiene sus propias creencias. Los musulmanes creen en esto. Uno no lo cree, pero ellos creen que esto es verdad. Lo que no podemos nosotros nunca es de desprendernos completamente de la figura de Mahoma como ser o personaje histórico. Porque, tal cual como les señalo, es totalmente necesario comprender nosotros a la figura de Mahoma para saber, en efecto, cómo es que estos pueblos podían obrar de esta manera y también saber cuál era el sistema axiológico de estos pueblos que van a invadir la península. Por eso hacemos este pequeño espacio ahora para conocer un poco la figura de Mahoma. Sobre todo lo traigo porque es una figura ampliamente desconocida, estoy seguro por la gran mayoría de ustedes. Por supuesto, no tengo por qué explicar la figura de Jesucristo, porque estoy plenamente convencido que la gran mayoría aquí maneja de algún modo más o menos completo lo que es la figura de Jesucristo. Pero Mahoma estoy seguro que no. Entonces, sabemos que Mahoma en algún punto se opone al politeísmo y amenaza a los jefes tribales, ¿no? Al morir su esposo y su tío, es cuando se llama el año de la gran tristeza. En el año 620, viaja en una noche a Jerusalén y se supone que Mahoma asciende al cielo, ¿no? Él va a sufrir, obviamente, varios atentados en la ciudad de la Meca, precisamente porque, como les digo, le estaba contrariando las máximas que se respetaban en su momento en la Meca, ¿no? Entonces, Mahoma va a tener varios, varios movimientos bélicos, va a armar tropas para convencer, o mejor dicho, para poder convocar a todos los pueblos de distintas creencias a que comenzaran a creer sencillamente en una sola, ¿no? ¿Qué es las palabras de lo que él va a escribir en el Corán? ¿Cuáles eran las prédicas que Mahoma pretendía que todo el mundo, en efecto, pudiera creer y pudiera llevar adelante conforme lo escriben en el Corán? No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su último profeta. El Islam significa, de hecho, aceptar, rendirse, someterse a Dios. Estos son algunas características para diferenciarlas. El árabe es una persona que tiene lengua materna como árabe, o sea, en principio, hay gente que dice que ellos son árabes. Bueno, el árabe es el que tiene lengua árabe, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Cualquiera que uno observe con algunos xenotipos. Bueno, los seguidores del Islam se llaman a sí mismos, o se denominan en musulmanes, que viene de musulm, que es aquel que se somete, ¿no? Entonces, esta religión, este, este islamismo, reconoce a distintos profetas. Dense cuenta que esta religión que ahora está formando Mahoma, le debe todo al judaísmo, ¿no? De hecho, también bebe un poco de cristianismo, pero va hacia otra vida. Consideren los seguidores de Mahoma, obviamente, impulsados por él, que han existido varios profetas, Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, pero Mahoma es el profeta de profetas, ¿no? Y a partir de este momento, entonces, ya en el 622, con Mahoma en la beca, vamos a observar cómo va a comenzar a obrar este pueblo rodeado de distintas tribus del desierto, como una unidad político, territorial, militar, y van a comenzar a obtener una gran cantidad de victorias. No dejo esta lámina señalante señalarles que los cinco pilares del islam, que era solo hay un dios o profesión de fe, que debía hacerse la oración cinco veces al día, la limosna era obligatoria, se tiene que ir a la mequita los viernes, debían hacer el ayuno en el mes de Ramadán, y debían hacer, por lo menos una vez en la vida, la prevención a la meca, ¿no? Vean ustedes la total diferencia de lo que cree esta gente con las creencias que existen en la península ibérica en ese momento, ¿no? Aquí observamos, para que ustedes puedan confrontar, que no fue una partida pequeña de algunos hombres del desierto que cruzaron la península ibérica, y bueno, se quedaron allá un buen tiempo. No. Vean cómo aquí tenemos la zona originaria del islam, ¿no? Vemos también aquí lo que vienen a ser los territorios del islam que se han conseguido ante la muerte de Mahoma. Pero vean ustedes cómo el mundo musulmán se expande velozmente en poquísimo tiempo, y ya aquí a finales del siglo octavo, dense cuenta hasta dónde llega. No es poca cosa, la gente realmente se movía rápido, tomaba territorios de manera veloz, y eran particularmente exitosos en lo que era la guerra, ¿no? Entonces, a estos señores que vienen del credo de Mahoma, a estos hombres que se han expandido de tan gran manera, son a los que invitan para que entren en la península ibérica y les acaben el problema de Don Rodrigo, ¿no? Claro, una vez que uno lo ve desde esta manera, a uno le parece sinceramente, para estos señores, cómo se les ocurre invitarlos, pero en esa época era poco probable, ¿no?, imaginarse que esto fuera a otro. Es así como van a cruzar fundamentalmente Tarif y Malik y Tarif y Siyad, en lo que terminó llamándose, tal cual como ustedes están imaginándose, el Estrecho de Gibraltar, ¿no? Y por allí es donde ellos cruzan hasta la península ibérica porque se los permiten, ¿no? Esto es una cuestión que es hasta interesante, ¿no? Dense cuenta cómo el califato de los comillas avanza con tanta velocidad, porque es una de las cuestiones que siempre pretendemos hacer notar de cómo se comportaban los musulmanes en esta época, eran terriblemente efectivos y muy rápidos, ¿no? Entonces, vean ya, aquí estamos hablando del año 719 de nuestros días, vean hasta dónde han llegado. Han tomado fundamentalmente todo el reino visigodo de Toledo, lo han transformado en una parte del califato de los comillas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué aquí está Asturias? ¿Y por qué nos detuvieron aquí? Vamos a ver más o menos qué pasó. Aquí surge otra de las grandes figuras para los españoles, ¿no? La figura de Don Pelayo. Don Pelayo es uno de estos reyes de la antigüedad, uno de estos reyes mítico, históricos, de origen complicado, habrá sido también visigodo. Si tú le preguntas a probablemente, no, no probablemente, si le preguntas a un español, ¿de dónde era Don Pelayo? Se dice que era español. Claro, pero en la época hay que preguntarse, ¿no? Ah, pero ¿de cuál pueblo ven este hombre? Venía de los Asturias, está bien. Bueno, Don Pelayo detiene a los musulmanes en el año setecientos veintidós, en la batalla de Covadonda. Y este es uno de los primeros grandes triunfos de los cuales se habla en la historia de España. No es por aguar un poco el relato, pero realmente los musulmanes no estaban particularmente interesados en tomar esa zona rocosa, ¿no? Ellos querían seguir precisamente hasta Francia. O sea, claro, quizás no le han dado tanta importancia a estos montañeses belicosos, beligerantes, que se encontraban allí, y bueno, en efecto se ocurre, llamémosle una escaramuza, un sitio, una pequeña batalla, un buen cuento entre musulmanes y Asturias, y allí son detenidos en la batalla de Covadonda. Ellos siguen, obviamente, hasta Francia, pero en Francia son detenidos también en la batalla de Poitiers. O sea, allí les colocan el copo, ¿no? Hasta aquí llegan ustedes. Se quédense allí en la península ibérica. Ustedes aquí no van, no van a venir hacia acá, ¿no? Bueno, es así entonces, queridos amigos, como ahora la península ibérica, de la cual estábamos hablando, que era bien romana, era bien occidental, era bien cristiana, pues ahora les cuento a ustedes, que está tomada por los musulmanes. Claro, esto hay que preguntárselo, y esto hay que planteárselo, un montón de veces. A ver. Realmente, los musulmanes invadieron, pero los romanos tuvieron influencia. Bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando ustedes revisan libros de historia española, es muy divertido, porque cuando viene la cuestión de los romanos, dicen, bueno, llegaron los romanos, la influencia romana, la creación de España. Pero cuando tratan el caso de los musulmanes, que hicieron fundamentalmente lo mismo, llegaron, invadieron y conquistaron, dicen, la invasión musulmana. Bueno, no sé, ¿no? Tampoco es que llegaron, invadieron y se quedaron morraticos. A ver, queridos amigos, los musulmanes se van a quedar en tierra ibérica ochocientos años y más. O sea, no es que se quedaron morraticos, no es que se quedaron cincuenta añitos, no es que se quedaron un siglo, dos siglos, más de ocho siglos se quedaron en distintas partes de la península ibérica. O sea, si queremos entender un poco esta historia, ya me estarán diciendo, pero profesor, nosotros no vamos a ver historia colonial de Venezuela. Sí, estamos viendo historia colonial de Venezuela. Ustedes están viendo de dónde vienen los españoles, que vinieron para acá. Entonces, habría que preguntarse un poco si alguna influencia tendrían los españoles de los musulmanes. A ver, los musulmanes hacían algo bastante interesante cuando ellos llegaban e invadían a un pueblo. Ellos creían en esta religión que era única para ellos. Mahoma era el profeta y era así, y lo que estaba en el Corán era así. Todavía es así. Ojo que de verdad que estoy analizando esto desde una perspectiva histórica un poco más cercana. No quiero que aquí exista alguna persona de credo musulmán y cree que yo no estoy contando respeto. Para nada. Se ponga bravo, señor. Aquí nada más estoy analizando esto desde una manera objetiva e histórica. Igualmente también a todos los cristianos. Bueno. Ellos respetaban a otras religiones, a otras dos religiones, que le llamaban las religiones del libro. Obviamente, los cristianos y los judíos. Entonces, como lo llamaban religiones del libro, ellos les permitían mantener su religión siempre y cuando pagaran tributo. Y dése cuenta de lo interesante, ¿no? En lugar de entrar en guerra en contra de cristianos y judíos ya de por sí, que se encuentran derrotados, les exigen el pago de tributo. Por tanto, no vamos a dar cuenta que en territorio musulmán va a habitar una cantidad importante de gente de credo cristiano. Y esa gente de credo cristiano los van a llamar los mudéjares. O sea, los musulmanes no obligaron a nadie a que se convirtiera. A usted, que es bueno que sea cristiano, que es bueno que sea judío, paga mi tributo. ¡Qué maravilla! Más dinero para mí. Muy bien, creen lo que tú quieras. Esto es rarísimo. O sea, esto es extrañísimo en esta época. Esto que bien podríamos considerar como que de alguna manera era, mira, tolerancia religiosa. Claro, había algunos extremistas, había algunos salvajes, de bando y bando, ¿eh? No solamente que hay que esos malvados musulmanes eran unos extremistas y le cortaban la guerra y la yihad y le cortaban la cabeza. O sea, no era así. Al contrario, había califas, había sultanes que eran bastante comedidos y ponderados y tal cual como les he señalado a estos hombres que vivían en su territorio y tenían creencia cristiana, lo llamaban los mudéjares. Del mismo modo, se dan cuenta ustedes que va a venir desde aquí arriba, del norte de España, desde Asturias, un proceso que es llamado la reconquista de España. Obviamente, esto forma parte de una abstracción de la historiografía. No es que estos pueblos desde el propio setecientos once ya dijeron algún día vamos a reconquistar y vamos a volver a tener toda la península ibérica cristiana. O sea, alguno lo habrá dicho, pero que se lo hayan creído después de ocho siglos, es un poquito complicado, ¿no? De hecho, cuando uno observa, cuando uno lee la reconquista española, uno siempre observa que es un proceso que va y viene. Y no son pocos los reyes cristianos que luchan a favor de algunos califas musulmanes en contra de otro rey cristiano, o algunos califas que luchan en contra de otro califa aliado con un cristiano. Eso no es, no es extraño. O sea, son ocho siglos. Aquí vamos a ver, queridos amigos, cualquier cosa que a ustedes se les ocupa, ¿no? Bueno, cuando los cristianos iban tomando territorios musulmanes, también en esta etapa, permitían que mantuvieran de algún modo sus creencias, la guerra era constante, y esa gente se le llamaba los mosárabes. Es decir, los mosárabes eran aquellos que vivían en territorio cristiano, pero tenían credo musulmano. Lo que ocurre aquí. Bueno, vemos que con el paso de los años, cada vez se va a ir haciendo más poderoso el califato de los homéneos. Vean ustedes la magnitud, hasta dónde llegó el califato de los homéneos. Gigantesco. Creo que no sepan tanto de geografía. Aquí estaría la ciudad de Roma, y el imperio romano fundamentalmente era todo esto, ¿no? Alguna vez llegaron para acá, parece que no llegaron, llegaron hasta aquí, más o menos. Vean ustedes la magnitud del califato de los homéneos. O sea, esto es un verdadero imperio. Esto no es lo que se pretendía decir, unos árabes, zagaletones, unos árabes que llegaron por allí. Es un imperio de verdad, en serio, ¿no? Y por tanto, nos vamos a dar cuenta, claro, esto, este no es el curso de historia de España, siquiera nos vamos a dar cuenta. Pero, cuando uno revisa la historia de España, después del siglo XV, dice, vamos a ver una gran cantidad de batallas que vamos a observar en contra de los musulmanes, recuerden ustedes que los otomanos van a tomar Constantinopla en el año 1453, y van a llegar, van a seguir avanzando, y van a llegar nada más y nada menos que las puertas allá de Viena. ¡Guau! O sea, esa gente se movía. Por eso es que un rey español muy, muy poderoso, que veremos en estas sesiones, en la próxima sesión, don Carlos I, de España, y quinto del imperio sacro-romano germánico, es decir, que era rey de España y emperador del imperio sacro-romano germánico, tiene que hacerle frente, y dura toda su vida luchando en contra de ellos. A ver, ¿qué intentamos siempre hacer en el centro? Pues, mira, acabar con esta clase de mitos, de verdades vulgares, de clichés, de lugares comunes, las cosas no fueron así, hay mucha más riqueza en la historia verdadera, y eso es lo que siempre necesitamos saber de ustedes en esto. Bueno. Ahora, antes de seguir adelante, ¿esto quiere decir entonces que los musulmanes eran buenos y los cristianos eran malos? ¡No! Entonces, ¿que los cristianos eran buenos, pobrecitos, y los musulmanes malos? ¡No! ¡Tampoco! En la historia no hay buenos ni malos, fundamentalmente, hay hombres que hacen cosas, hay hombres que hacen cosas buenas y hombres que hacen cosas malas, y tú ponderas en relación a la acción, ¿no? Pero es tan compleja la cantidad de hechos que pueden ocurrir en una línea de continuidad histórica, que los historiadores llamamos proceso histórico, que es muy difícil que ustedes observen un pueblo que sea santo, y que ustedes observen un pueblo que sea la quinta esencia de la maldad, y que todo lo que haga sea malo, y que malos son ellos. ¡No! Eso es religión, eso no es historia. Con ustedes en la historia ustedes van a ver la complejidad, lo diverso que pueden ser los diferentes factores que llevan la conducta de los seres humanos, la voluntad humana, realmente la que cambia las cosas, ¿no? Ok, seguimos ahora sí, adelante. El califato de los humillas va a tener poderosos califas, ¿no? Como Marwan II, que es una moneda de su época, Abderramán I, pero luego vamos a tener entonces a lo que va a ser el establecimiento del Emirato de Córdoba. Por estas mismas épocas vamos a observar nosotros que ya estamos hablando de la época de Carlos Magno, ¿no? El gran hombre, se pone el padre de Europa, y siempre ustedes también van a observar en la historia de España lo que viene a ser la gran batalla de Roncesvalles, en la cual derrotamos al ejército de Carlos Magno. Tampoco fue así. Que no es verdad. Sencillamente la retaguardia de Carlos Magno la tomaron desprevenida y bueno, mira, la derrotaron, pero no es una gran batalla. A ver, habría sido bien interesante ver aquí a los pocos reinos cristianos que existían en la época, darse con Carlos Magno, ¿no? Eso no era fácil. Ese es el hombre que va a ser la marca hispánica que vamos a observar posteriormente. Bueno, ¿qué pasa con el Emirato de Córdoba? En un punto va a existir un rompimiento entre los hombres que viven en Damasco, que forman parte de todo este gran imperio musulmán, y los que se encuentran en la península hídrica. Pero vamos a seguir un poco más adelante y veremos estos otros reinos que van a ir creándose, ¿no? Esto que ustedes ven aquí es la marca hispánica. Esta es una creación de Carlos Magno, ¿no? De algún modo como para mantener a raya a los musulmanes. Este es el reino de Navarra. Esto, de nuevo, no es historia de España. Pero si fuera un curso completo de historia de España, entenderían la importancia del reino de Navarra, porque el reino de Navarra está hecho por los vascos. En efecto, es una entidad político-territorial diferenciada de España. Entonces, es de aquí de donde sale el reclamo vasco por autonomía, el reclamo histórico vasco por autonomía, ¿no? En fin, cosa curiosa, detalle curioso. Sigamos adelante. Este es el reino de Navarra. Ustedes ven allí el escudo, bien interesante. Esta es una de las historias más interesantes de la historia de España, la batalla de Clavijo. Ustedes observan allí al apóstol Santiago matando moros. Qué cosa más interesante, ¿no? Imagínense ustedes, esto es una parte de la historia de España. Se supone que la batalla de Clavijo, en una de las tantas refriegas entre cristianos y moros, bajó nada más y nada menos que del cielo al apóstol de Santiago con una espada afilada en manos y comenzó a matar moros, ¿no? Santiago mata moros. Y por tanto, forma parte, ¿no? De la historia española, la presencia de Santiago. De hecho, está la orden de los caballeros de Santiago y vamos a observar que la orden de los caballeros de Santiago, varios de sus miembros, van a formar parte importante en las expediciones de conquista en el Nuevo Mundo. Muy bien. Seguimos viendo ya, ahora estamos aquí en el siglo diez de nuestra era, iniciándolo, primera década. Y vemos cómo, ahora no solamente vamos a observar a los navarros, a la marca hispánica, sino que también vamos a ver cómo en Asturias tenemos al reino de Galicia y al reino de León. O sea, iban poco a poco, ¿no? Desperezándose los cristianos allí. Vemos reino de Galicia, reino de León. Vemos la figura ahora del califato de Córdoba. De León va a surgir un pequeño reino en donde tenían muchos castillos y se va a llamar el reino de Castilla. Échenle, échenle cuidado, ¿eh? Porque el reino de Castilla, vaya, que va a tener mucho que ver en todo lo que vamos a observar posteriormente en este curso. Vemos, por esta época, la figura de Abderramán III, en el año 1229. Vemos aquí, este es el escudo del reino de Castilla. Va a existir una escisión en cuanto a la muerte de Abderramán III, de los territorios de la península ibérica bajo dominio musulmán. Y va a seguir bajo bota musulmán, pero ahora bajo distintas autoridades en este, esta parte de los estados islámicos, ¿no? Vemos entonces la corona de Toledo, Valencia, Badajoz, Córdoba, Granada, Denia, Murcia, separados todos entre sí, pero creyendo exactamente en esto de el islamismo, ¿no? Vemos también cómo surge aquí el condado de Barcelona. Se separa de la marca hispánica, seguimos viendo al reino de Navarra, al poderoso reino de León, y al reino de Castilla. Esta etapa de la diferencia entre distintas entidades políticos territoriales musulmanas, la vamos a llamar la etapa del reino de los taifas, ¿no? Distintos reinos, califatos, como quieran llamarlos ustedes, de los musulmanes. Aquí observamos ahora en el año 1077, al reino de los taifas, todo lo que viene a ser la posesión de los musulmanes, pero vean cómo el reino de Castilla, que va a ser unido con León, ha crecido. Ojo, de nuevo, estoy en una sola sesión contándoles a ustedes la historia de España desde la antigüedad hasta el siglo XV. Aquí hay muchas cosas sabrosas que comentar, pero no tengo tiempo. Tengo que ir a paso, acelerado, para que ustedes entiendan un poco el devenir histórico del pueblo español y no vayan entonces de ninguna manera con un estigma en la cabeza al momento de ver la etapa de la conquista y todo eso. Ustedes creo que están comprendiendo bien la naturaleza del pueblo español, ¿no? Seguimos entonces adelante. Aquí está la figura de don Rodrigo Díaz de Vivar, el poderoso Miosid, el Cid campeador. Es el héroe por antonomasia de la edad media, ¿no? Es el caballero. Este es el hombre que han admirado por siglos en la historia y que de hecho es objeto de ese poema maravilloso, ese poema épico llamado el Miosid. Bueno, sabemos muy bien que el Miosid tiene diferencias con su rey, los infantes de Carrión, al rey al final le da la razón, luego se pelea con el rey y el Miosid va a terminar buena parte de su vida, va a pasar buena parte de su vida luchando no solamente bajo credo cristiano. Esto poco se comenta, sobre todo en lo que es la historia popular española. Usted nunca va a conseguir que alguien diga que el Cid campeador alguna vez también luchó como como mercenario bajo algún musulmán, pero también lo hizo. O sea, el Cid campeador era un mercenario. Entonces, él peleaba para aquel que contratara su servicio. Claro, el Cid tenía un sistema axiológico, vuelvo otra vez, insisto sobre esto, tan importante que por esto es que se le conocen el rasgo de caballero. Hay algo muy interesante, una de las tantas peleas por el Cid. Entonces, lo que tuvo el Cid con el rey Alfonso VI, ante la muerte de su hermano, existían muchas dudas sobre que Alfonso VI probablemente era el que había matado o había mandado a matar o tenía responsabilidad en la muerte de su hermano. Entonces, el Cid, que no era más que un infanzón, infanzones en la época en los que posteriormente van a ser conocidos como Hidalgo, hace que el rey jure que no mató a a su hermano para poder reconocerlo como majestad. Lo cual nos habla un poco de la naturaleza del Cid y obviamente por eso se va a pelear entonces con su rey. Yo tengo por aquí parte del juramento con el cual el Cid se peleó con o le pidió al rey Alfonso VI que jurara. Y vamos a observar no solamente las palabras del Cid, sino también lo que quería decir exactamente en ese momento histórico para que veamos cómo se manejaba la gente, cómo se manejaban los grupos sociales y también la magnitud de la propia figura del Cid que hace que el rey Alfonso VI opulenta. El Cid le dice villanos te maten, Alonso. ¿A qué se refiere con villanos? Los villanos eran los que habitaban en las villas, es decir, no eran hijos d'algos, no eran hidalgos. Que te mate cualquiera de esos villanos que está por ahí. De las Asturias de Oviedo, o sea, que te maten villanos de las Asturias de Oviedo. ¿Qué pasa con las Asturias de Oviedo? No era castigo. O sea, un rey castellano asesinado por unos villanos de Oviedo, imagínense. Entonces, él le dice al rey que jure, ¿no? El rey está jurando. Villanos te maten, Alonso. De las Asturias de Oviedo. Mátente con aguijadas, con cuchillos cachicuernos. Es decir, que no te maten ni con lanzas ni con dados, sino con aguijadas, ¿no? Y con cuchillos cachicuernos, en lugar de, mira, con puñales, con escuñadura de oro, de diamantes. O sea, que te maten cualquiera de la peor manera. Abarcas traigan calzadas, es decir, que no lleven zapato de lazo. Capas traigan aguaderas, es decir, que no lleven frisado. Con camisones de estopa, que no fueran camisas labradas de violanda, ¿no? Caballeros vengan en burras, es decir, que no lleguen en caballos, sino que lleguen en burras. Frenos traigan de cordel, que no fueran de cuero, ¿no? Si tú has matado a tu hermano. O sea, imagínense ustedes el lujo que se debe decir campeador de hacer que un rey castellano curara esto bajo estos términos tan oprobiosos para poder reconocerme como soberano. Obviamente el rey lo acepta, de hecho le dice muy mal me conjura, sí, muy mal me has conjurado, pero el rey lo jura, es decir, él le reconoce, y bueno, viene este rompimiento entre rey y el sí. Pero tal cual como le señalo, el sí campeador es una figura interesantísima. Una figura que mientras esté desterrado, él va a tener, va a tener consigo una gran cantidad de personas que le van a servir, ¿no? De hecho, cuando el sí mandan a desterrar, no es que le voten o expulsen con él a toda su gente, sino que como él era el infalzón, él era el señor, él tenía que llevarse a toda su gente consigo porque estaban ligados a él por escrúpulos de la edad media, los jurídicos, ¿no? Bueno, seguramente ustedes también van a conseguir mucho, lo que es la figura del sí campeador y de el apóstol Santiago, como ya lo vimos, ya aquí nos hemos acercado un poquito nada más a estos personajes. Obviamente que hay muchísimo más que estudiar sobre él. Ok, sigamos adelante. Estamos ya en el año 1100. Vean ustedes hasta dónde han llegado León y Castillo. Seguimos viendo al reino de Navarra, vemos al reino de Aragón que ahora ha surgido, vemos al condado de Barcelona. Ahora ya no está el reino de los taifas aquí, sino que nuevamente hay una unidad en la península ibérica en torno a los musulmanes, pero ahora se llama la dinastía de los almoráviles. Hombre fundamental para los almoráviles y Tazufi. Seguimos observando, finales del siglo 12. Ahora León se separa de Castilla y surge el reino de Portugal. Castilla ahora es el reino más grande y más poderoso y Aragón ha tomado el condado de Barcelona, ¿no? Navarra sigue aquí. Los vascos siguen allá arriba, ¿no? Seguimos orgullosos, aquí estamos, en Navarra. Y ahora están los almohades aquí en los territorios musulmanes de la península ibérica. Esta es la época de uno de los mayores sabios como reyes en la historia de España. Alfonso X el Sabio. Alfonso X el sabio naturalmente es famoso por las grandes partidas, este cuerpo normativo general que él desarrolló para sus súbditos en Castilla. Sino también porque fue uno de los primeros hombres, y el que lo hizo con mejor éxito de una manera formal, en comenzar a escribir una historia de España en su época, ¿no? Seguimos avanzando mucho más. Vamos a acercarnos ya aquí al final del siglo XV, 1482. Vemos hasta dónde ha llegado Castilla, hasta dónde ha llegado Aragón, aquí sigue Chiquitico Navarra, está Portugal, y ahora vean lo que nos queda aquí. El califato de Granada, pequeñito, ¿no? Lo último de los musulmanes que luego de ocho siglos están rasgando allí por quedarse en la península ibérica. Y esta es la época, queridos amigos, interesantísima. En la cual vamos a observar a hombres de esta casa de Castilla, como Pedro I, Alfonso XI, Enrique II, siempre se habla de Enrique II de la casa de Trastámara, que era el fratricida, había matado, había tenido responsabilidad de su hermano. Pero, ¿qué es lo que nos interesa de Enrique II del fratricida? ¿Qué es lo que va a ser la importancia de esta casa bastada, de esta casa que no tenía tanta influencia en los destinos de Castilla, como la casa de los Trastámara, ¿no? A partir de aquí vamos a observar a la casa de los Trastámara, como una casa fundamental, no solamente en Castilla, sino que también van a llegar a Árabe. Veremos otros reyes castellanos, como Juan II, Juan I, Enrique III, que le anteceden. Juan II va a gobernar muchas veces a través de su hombre de confianza, don Álvaro de Luna. Veremos posteriormente al rey Enrique IV, que es muy divertido esto, ¿no? La figura de Enrique IV. Enrique IV, de Trastámara, era el rey legítimo, pero tenía un gran problema. Enrique IV no podía engendrar. Las malas lenguas de la época dicen que no se sabe si es que no podía o es que no quería, o es que precisamente por no desear, no podía hacerlo, porque al parecer, como dirían los españoles de esta época, el rollo de Enrique no eran las damas, sino que eran los caballeros. Esto pasa muchas veces, ¿no? O sea, si no existe amor, no se pueden hacer otras cosas. Y este rey no tenía hija, hijo, no tenía problema. Su favorito era don Beltrán de la Cuerza. Este rey va a tener, de alguna manera, un influje importante sobre los nobles, pero fundamentalmente porque los nobles de Castilla podían hacer lo que vinieran ganas. Es un rey muy mal administrador, este Enrique IV, ¿no? Pero Enrique IV desesperado, sobre todo por sus hermanos, porque, eh, desesperado porque sus hermanos de alguna manera le están observando el trono, eh, de pronto concibe, ¿no? O sea, su mujer concibe, qué cosa más maravillosa, una niña, y cuando la niña nace, no me crean a mí, creanle a la gente que estaba en la época. Dicen que era clavadita a don Beltrán de la Cuerza. Entonces, no sé si era que don Enrique quería mucho a su amigo Beltrán, o no sé si por eso también pasará, pero la hija no se parecía a nada de Enrique, se parecía a Beltrán. Y como en la historia de España ha sido siempre tan, no sé cómo decirlo, tan, tan característico, ¿no? A la hija de Enrique Cuarto la llamaban Juana la Beltraneja. Imagínense ustedes, en plena corte, ¿no? Ella no, ella no era la infanta, ella era Juana la Beltraneja, pues era hija de Beltrán, esa no era hija del rey Enrique Cuarto. Pero Enrique Cuarto tenía como hermana, nada más y nada menos que esta muchacha que ustedes observan aquí, que se ve toda, toda, toda inocente, toda una muchacha, que quizás no tendría mucho, mucho conocimiento en política, ¿no? Seguramente sabría su hermano Alfonso, ese sí debería saber de política. Bueno, Alfonso va a fallecer prontamente y va a comenzar entonces a disputarle el trono a su hermano, esta muchacha. Esta muchachita que ustedes observan aquí, a mí me encantaría sobre todo que las feministas de esta época la vieran un poquito. Yo no sé cómo es que no la tocan, porque me tocan con las clases de personas, ¡ay, feminismo! Pero esta mujer, esta niña que está aquí, va a ser una de las principales genios políticos de su época. Ella va a cambiar el mundo. Y no solamente como mujer, va a ser probablemente el monarca más poderoso de su época, ¿no? Sí, en la que ustedes están pensando, es doña Isabel de la casa de Trastámara, ¿no? Entonces, Enrique Cuarto tiene conflictos con su hermana, que ahora le está disputando el trono, y más allá, valga ley sálica que valga. La hermanita le dice a él, mira, vamos a hacer un arreglo, esa hija no es tuya, esa hija es de Beltrán, y ella no va a ser reina nunca, porque esa hija es de Beltrán. Entonces, tú vas a colocarme a mí como la heredera del trono cuando tú te mueras. Él le dice, muy bien, pero tú te vas a casar con el que yo te diga. Ella le dice que está bien, pero lo primero que hace es irse a casar con su primo, que estaba en Aragón, se llamaba Fernanda, y también era el heredero del trono. Para hacerles el cuento corto, queridos amigos, esta mujer va a ser doña Isabel I de Castilla, llamada La Castilla. Esta va a ser nada más y nada menos que Isabel, ¿no? Que se casa con don Fernando de Aragón, que posteriormente va a heredar el trono de Aragón. Si ustedes han prestado atención a esta sesión hasta este momento, estarán sacando cuentas, y estoy seguro que ustedes ya estarán imaginando qué es lo que está ocurriendo con ellos dos, ¿no? Tal cual. Castilla se acaba de unir con Aragón. Casi toda la península ibérica cristiana se ha unido bajo, no la misma autoridad, pero sí bajo la misma casa en un matrimonio. No es que entonces, porque algunos siempre dicen, no, es que ahí el que mandaba era Fernando, porque él era el hombre. Bueno, ese es un hombre que le dio la historia y de verdad que no está nada enterado, porque hay un dicho de la época que dice, tanto monta Fernando como monta Isabel. Isabel es una reina que se iba a los campos de batalla, embarazada montaba a caballo, varios de sus hijos nacieron en campamentos militares, tuvo a voto por este, por esta razón. Ella perseguía fundamentalmente la unidad de la península ibérica y sobre todo acabar con lo que venía a ser la reconquista cristiana de los territorios aún en manos de musulmanes. Entonces, doña Isabel de Castilla, ahora la poderosa reina de Castilla, que ha puesto ya en cintura a los nobles y ha hecho de Castilla un reino realmente poderoso, casada con don Fernando segundo de Aragón, buen guerrero, buen político, pero súper mujeriego, lo cual le atrajo una gran cantidad de disputas con su mujer. Imagínense ustedes, su mujer no era cualquiera, Elizabeth I de Castilla. Van a emprender una campaña juntos para terminar acabando, una campaña de diez años para acabar con el califato de Granada. Es así como en el año mil cuatrocientos noventa y dos. Viene la rendición de Granada. Doña Isabel I de Castilla, la coloce de ustedes aquí, junto con don Fernando II de Aragón, a las puertas de la ciudad de Granada, reciben del último califa de Granada, Boabedil, las llaves de la ciudad. Es uno de los momentos más interesantes e importantes en la historia española. Boabedil, después de que entregue a la ciudad, firma el tratado con los reyes católicos, se va llorando en lo que se conoce como el Cerro del Moro. Y allí la madre de Boabedil le dice esta frase famosísima en la historia y la cultura occidental. Hoy en día no es tan famoso, pero en esa época era muy famoso. La madre dice, no llores como mujer, lo que no supiste defender como hombre. Y es que ahora, entonces, los reyes católicos han tomado toda la península ibérica. Pero aquellos que sepan un poco de fechas, estoy plenamente convencido, estoy seguro que estarán diciendo, ya va, pero 1492, sí, 1492 también es el año. Por eso este es el año importante para España, ¿no? Este hombre llamado Cristóforo Columbus, uno de los hombres más extraños en la historia de la humanidad, o por lo menos más misterioso. Es un hombre que nadie sabe bien dónde nació. Hasta ahora, la versión oficial es Córcega. Algunos filólogos señalan que es imposible que Cristóbal Corona sea en territorio italiano, porque en cartas privadas tenía errores importantes en italiano, pero escribía en portugués muy fluidamente. Entonces hay quien hace de la patria de Colón, Portugal. No parece una locura. Los portugueses eran los grandes marineros de la época, ¿no? Pero bueno, nada más les traigo yo a ustedes en una especie. No se sabe bien su origen. Cuando salió en esta campaña, no sabía bien a dónde iba a llegar, porque su plan era, si el mundo es redondo, yo me voy por aquí y me voy a conseguir sencillamente de vuelta a la India. Y abro una ruta comercial. Pero este hombre, dando esta vuelta al mundo, se consiguió un continente. Solamente que él cayó en las Antillas, ¿no? Quizás tampoco que Cristóbal Colón falleció sabiendo la magnitud del tamaño de lo que había descubierto. Y siempre también está el chiste de lo que dicen, es un chiste histórico. Dicen que Cristóbal Colón, son cosas que dicen, da un poco de risa, que Cristóbal Colón, cuando salió no sabía dónde iba, cuando llegó no sabía dónde estaba, y todo lo hizo con el dinero de los demás. Dicen que era el primer político de la época. Pero bueno, no es así, ¿no? O sea, Colón en efecto sabía que iba a llegar a un sitio y llegó. ¿Por qué es importante aquí de nuevo Isabel, la católica? Porque Isabel fue la que le consiguió a Cristóbal Colón, aquellos que pudieran pagarle el viaje. Él fue a varios reinos para pedir apoyo y comenzar con esta travesía para encontrar nuevas rutas comerciales. No consiguió apoyo, pero Isabel siempre le apoyó. Solo que Isabel le pidió que esperara unos años, porque yo le iba a apoyar para que se fuera una vez que acabara la guerra de Granada. Él se obstinó, a veces se iba, Isabel lo mandaba a buscar. Cuando se acabó la guerra de Granada, en efecto Isabel apoya a este hombre para que vaya en su viaje y bueno, este hombre termina descubriendo nada más y nada menos que América, ¿no? Termina llegando a Colón a América. Sé que algunos me van a decir, profesor, ¿cómo se le ocurre decirme a mí que Cristóbal Colón descubrió América? Ahí había gente viviendo. Entonces eso no lo descubrió él. Está bien, yo nada más estoy utilizando un calificativo propio de la historia de su momento, ¿no? Es un hecho que Cristóbal Colón descubrió América para los europeos. Profesor, ¿cómo me dice eso? Se han encontrado hallazgos que primero llegaron vikingos y llegaron otras personas. Está bien, maravillosamente, pero en esa época, mira, los vikingos poco escribían, escribían en rúnico y pocas cosas quedaban. O sea, siempre. La existencia demente para el mundo occidental, que inicialmente estaba en la cabeza de Europa, lo hace Cristóbal Colón. Así que de alguna manera, en efecto, Cristóbal Colón descubrió América, ¿no? Por lo menos para los que no sabían que estaba allí. No, que ese es el encuentro de los dos mundos. Está bien, se encontraron dos mundos. No, que ese es el día de la resistencia indígena. Vamos a ver en las próximas sesiones si en efecto, la resistencia indígena fue tal como la cuenta, o si fue tan absoluta como la cuenta. Por lo pronto, ¿qué me ha quedado a mí de esta sesión en que les he hablado de historia de España? Primero, les he contado miles de años en cuestión de poco tiempo, y sé que tienen ustedes esa cabeza ahorita. Full, ¿no? Esa cantidad de cosas que me ha dicho el profesor, todo tan interesante, quiero verlo. Bueno, muy bien. Hay cualquier cantidad de lecturas que se puedan hacer al respecto. Yo les mandaré algo para que vieran. ¿Qué tan bien quiero que se quede? Ustedes, después de la sesión de hoy, nunca van a poder decirle a alguien, ay, no, esos son los españoles que siempre fueron poderosos y ellos eran una sola raza, entonces, ellos eran un reino y siempre fueron un reino. No. Dense cuenta ustedes que los españoles han tenido en la península ibérica cualquier cantidad de credos, razas, instituciones en su momento, y que incluso, llegado el momento, en época romana y en época de los musulmanes, estuvieron conviviendo distintos credos e instituciones al mismo tiempo. Esto es muy necesario que ustedes se lo queden para cuando observemos lo que va a ser la conquista de Venezuela y ustedes vean lo que va a pasar. Igualmente, han observado ustedes hasta aquí que los he traído hasta el año 1492, que, contrario a lo que se dice, que siempre son los hombres los que hacen las cosas, fue Doña Isabel I de Castilla, la que propició no solamente la toma de Granada, sino también el patrocinio al viaje a este marinero torvo sombrío que iba a terminar nada más y nada menos que topándose con un nuevo continente. Queridos amigos, así hemos terminado esta primera sesión de historia colonial de Venezuela, de provincia a capitanía general. La sesión de hoy solamente ha sido una introducción a la historia de España, para aquellos que ya la sabían, se las he refrescado un poco, para aquellos que no tenían ni la más remota idea, creo que les he abierto un mundo de conocimiento porque sé que es muy interesante. A mí me encanta la historia de España. Ahora, como siempre es común, como siempre es rutina. ¿Qué rutina? Tradición en estos cursos. Quedo atento a sus preguntas, dudas y comentarios. ¿Y cómo se hace esto? Ustedes agarran, son unos tramposos los que ya han visto cursos conmigo, porque se acabó, ya levantaron las manos, son unos tramposos, madrugadores que son. Ustedes agarran, buscan por allí a los que son nuevos, que son más o menos la mitad, buscan un botoncito que es una manito, ustedes la levantan y bueno, yo comienzo a darles la palabra. Ahora voy a buscar un poquito más de café y cuando vuelva comienzo a responder preguntas, dudas y comentarios. Ya ven. Dos de tarde. Ol株 Y. Otra vez. Otra vez. Otra y paz. Gracias. Bueno, he vuelto. Vamos a comenzar a responder preguntas, dudas y comentarios. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Okay. Tengo por aquí a. Ángel Pineda, Ángel, lo escucho. Hola César, ¿cómo estás? Excelente la clase de hoy. Bueno, yo hice el curso de Historia de España contigo. Fue un resumen muy bueno, muy bueno. De verdad que gracias. Te quería preguntar, ¿por qué siempre cuando hablamos de España, que partimos del hecho que fue una unión del Reino de Castilla y de Aragón, ¿por qué siempre se nombra a la casa Trastámara, que proviene de Castilla, y no a la casa de donde provino Fernando de Aragón? ¿O también era Trastámara? No, eran primos de Fernando y Sergio. Para poder casarse, de hecho, para poder tener validez del matrimonio, tuvieron que esperar a que el Papa les diera validez, les diera una dispensa. Entonces eran pertenecientes a la misma... Ok, ¿cuál fue la batalla que mencionaste? Yo lo tengo anotado en los otros apuntes del curso de Historia de España. ¿Cuál fue la batalla en la que Carlos Magno derrotó a los...? No, a Carlos Magno le derrotan a los Betagüedos. Sí, el paso de Rosenvalles. Exacto. Sí, el paso de Rosenvalles. Ok, ok. Y a partir de ahí, ¿se establece la línea divisoria entre lo que es el norte, los pueblos que no fueron conquistados por los musulmanes y el sur...? Los rumanos ya habían establecido allí la marca hispánica. La marca hispánica. Era como una especie de límite, ¿no? Y en ese límite van a surgir posteriormente entidades como el Condado de Aragón y posteriormente el Condado de Barcelona, me lo he dicho. Y veremos también surgir el Reino de Aragón, porque eso es nuestro territorio. Ok. Perfecto, era eso. Gracias, César. ¡Luz Ángel! Qué bueno tenerlo por aquí de nuevo. Gracias, gracias. Ok, ok, ok. Veamos. ¡Victorio Reci! ¡Victorio! ¿Cómo está usted? Hello. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches, Victorio. Buenas noches. Rojo, una duda aquí para buscarle la lógica a la cosa. Ok, tenemos a la Península Ibérica que, bueno, en su momento los bárbaros y godos empezaron a comenzar a ir y fueron los que empezaron a tomar el poder. Entre ellos el último rey era Don Rodrigo. Ajá. ¿Quiénes fueron? ¿Por qué llamaron a los musulmanes a hacerle la oposición a Don Rodrigo? Esa duda no la entendí, esa parte. ¿Qué pasó ahí? Don Rodrigo había desplazado a los legítimos herederos al trono, entre ellos, algunos hijos del último rey visibudo que era Huitiza. Entonces, claro, yo... ¿Quién era? Huitiza. No sé cómo se lo puede escribir. Ellos comenzaron entonces a conspirar en contra de Don Rodrigo. Y bueno, consideraron que aquí sus grandes aliados iban a ser los musulmanes. Por eso, esa gente que estaba allá en el norte de África. Entonces iban a venir nada más un ratito y se iban a ir rápido. Bueno, el dicho es que no hay que confiar. ¿Sabes qué? Una cosa, Victoria, que yo siempre le digo a la gente, yo le tengo mucho miedo a las grandes soluciones en la política. Es la gran solución. Aquí ya se acabó. Sacamos al vagabundo ese. Vengan ustedes, invadanos y se acaban. Bueno, no sé. Bueno, a ellos no les sirvió. Duraron ocho siglos. No sé. Rodrigo, el Rodrigo no fue un rey legítimo. No. No. ¿Quién era el legítimo? No, en principio serían los hijos de Huitiza, pero él no. Ahora, él es el que logra desplazarlos. Pero esto, mira, la edad antigua y la edad media está llena de reyes que desplazan a otros. No te cuenta como le leí cuando decidió jurar a Alfonso VI que no había matado a su hermano. Claro que lo mató. Esto pasaba mucho. Además, también con Urraca tenía una pelea, con doña Urraca tenía una pelea de Alfonso VI. Esto pasaba mucho en estos reinos medievales y también en los reinos antiguos. Si tú por lo menos revisás de Roma, verás eso también, durante la época de la monarquía. Dime. Ahora, otra cosa. Había que tomar en cuenta, cuando estábamos hablando de Cristóbal Colón, es que, más que todo, yo creo que Cristóbal Colón se le acerca al reino de España, porque hay que tomar en cuenta lo siguiente. España en sí era un territorio con mucha escasez de bienes, porque si tú te pones a ver geográficamente, España en sí es medio desértica. De los cuales quien dominaba el comercio de Oriente, que todos los víveres que venían de la India, de toda la zona de Oriente, era la República de Venecia. Entonces, ¿qué pasaba? Todo el monopolio. Puede ser para que se interrumpa, como se interrumpa, tú voy a hablar de la República de Firenze. No, 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 yo estoy hablando de la geopolítica. Estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de geopolítica. Y en aquel entonces estábamos hablando ciertos científicos, como era Copérnico, toda una serie de gente que hablaba de la redondez de los astros. Y además, había también científicos que veían que el arco, hablaban de la tierra que era plana y que después lo demás estaba sostenido por las columnas de Hércules, pero se veía que había un arco en el horizonte. De ahí salieron una cantidad de teorías, más Copérnico. Por cierto, lo guindaron y lo mandaron a matar porque estaban contra las leyes de Dios. Eso se decía. De ahí vino el famoso movimiento de la Inquisición. A mí me da la impresión de que... El problema de poder ante la victoria, pero ¿sabes qué? Lo interesante es que no es un razonamiento cristiano ese de que la tierra no sea redonda, sino que más bien parte de un razonamiento aristotélico de que los cielos eran perfectos. Y es un razonamiento que a su vez toman los faraones egipcios que ya venían de la línea de Ptolomeo que había sido general de Alejandro Magno, o sea, después de la invasión macedonia. Entonces, todo esto es una idea que posteriormente va a ser tomada por los grandes doctores de la iglesia, entre ellos, Santo Tomás de Aquino, que es el gran intérprete de Aristóteles. Y curiosamente, para ayudar con tu idea, no es ni siquiera una idea cristiana. Es una idea pagana adoptada por los cristianos. La asumieron, porque tú... Y además, acuérdate que los reyes estaban todos asignados por la iglesia, por el Vaticano. Y entonces, bueno, Isabel se la jugó feo, porque ella era los reyes católicos. Y apostó y dijo, a ver, mamá, ¿cuán cierto es todo lo que tú dices? Y bueno, y la pegó. Mamá está claro. Claro, que ellos dos murieron sin saber que llegaron a América. Claro, es imposible, porque no vieron la tierra del espacio. Pero para mí, es como la cuestión de decir si Cristóbal Colón era portugués, o era español, o era italiano. Acuérdate que estaba Génova, y estaba la República de Génova, y él tenía una contra... Él estaba muy molesto, porque todo el monopolio venía de Venecia. Y Venecia era una gran república que dominaba, y acuérdate que tenían los otomanos ahí un poquito más abajo, que dominaban. Entonces había, yo creo que había una pugna de poder a ver quién podía conquistar. Es cierto, querían buscar otra ruta para llegar a la iglesia. Y creo que era más bien... No es porque quiera ser italiano, y porque soy italiano, y nada de eso, que Cristóbal Colón era genové. ¿Ok? Pero la lógica me da por ahí. Bueno, eso es lo que yo creo de lo que está pasando. No, está bien, yo concuerdo contigo. Tú sabes que yo tengo muchos amigos entre los italianos. Mi mujer da clase de italiano en la embajada de la embajada italiana. Mi compadre es italiano. Vittorio, por Dios, tú también eres un buen amigo. Yo también. Estoy de acuerdo. No, Vittorio, sí. Claro. Tú hablas de entidades muy interesantes, ¿no? La República de Florencia, la de Véneto, ¿no? También la de Venecia. Interesante es, por lo menos, que aquellos que nos estén escuchando no sepan esto. Italia no era una unidad. Italia tenía una gran cantidad de entidades políticos, territoriares y diversas, inclusive. Incluso tenían forma republicana. Lo cual es interesantísimo. Una cosa rarísima en esta época, ¿no? Pero también existían condados, también existían reinos. Esto es interesante saberlo. Claro. Este pueblo que está en el Mediterráneo, o estos pueblos que están en el Mediterráneo, por supuesto que también tenían fundamentales las rutas comerciales. Te escucho, te escucho. Igual los portugueses también tenían buenas rutas comerciales. Habían sido de los más avesados al momento de conseguirlas con Oriente. Te escucho, Vittorio. Vittorio, yo te escucho. Bueno, ya no. Vittorio se fue. Bueno, no, yo estoy ahí. Aparecí. Bueno, María Luisa, menos mal que me apoya. Por nuestros orígenes. Ah, mami, que tú seas Vittorio. Por defecto, María Luisa, gracias. Es que los dos somos Véneto. Bueno, claro, está bien. No, yo digo, yo no peleo. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Estoy de acuerdo. Bueno, a ver. Bueno, aquí está Gustavo Rivas. Gustavo, lo escucho. Ah, ya también está Daniela Rincón Morazzotti. Ah, Daniela. Está bien, estamos rodeados. Colón era italiano, tranquilo. Se acuerda italiano. Dime, Gustavo, te escucho. Gustavo está por ahí. Creo que se perdió. No, sí, Gustavo. Creo que se les acaba de caer en internet, me imagino. Bueno, veamos quién más. Tengo a Santiago Mendoza. Santiago, le escucho. Tiene usted. Santiago, lo escucho. Muy buenas, profesor. ¿Cómo estás? ¿Aló? ¿Te escucho? Me gustaría preguntar si en la época de dominación romana de la península y de los diferentes reinos musulmanes que existieron durante esos ocho siglos, los naturales de las tierras tenían los mismos derechos que los colonos. Ya va. Me perdí. Me estás hablando de los naturales de las tierras durante qué época. ¿Ros o invasión musulmán? Las dos. Me gustaría saber las dos. Ah, bueno. Te echo el cuento rapidito. Primero, no hay colonias. Esto es muy interesante. Me encanta, me encanta. La pregunta es estupenda. No hay colonias. Cuando Roma llega, Roma crea entidades políticos territoriales que son provincias. Y en las provincias tienen los derechos políticos. Es decir, son sui iuris aquellos que sean ciudadanos romanos. Esos son los que tienen derechos independientemente de la provincia romana, que sea la de Siria, sea la de las Galias, sea la de África, sea la de Hispania, que sea ciudadano romano. Posteriormente observaremos cómo la ciudadanía romana se va a ir ampliando mucho más. Y ya después de la época de Caracala tendremos que van a ser ciudadanos romanos todos los que habiten dentro de algún territorio que pertenezca o esté bajo el dominio de Roma. Obviamente, esto al final se hace porque era la mejor manera de poder captar impuestos. Si eras chivita romano, tenías que enterar al fisco romano. Por tanto, esto es los derechos. ¿Qué te quiero decir? También interesantísimo. Chévere. ¿Qué está abajo? Bueno, a ver, los romanos nunca diferenciaron entre raza. Esto es interesantísimo. No hay una diferencia para los romanos en cuanto a raza. Bueno, sí, quizás hay un poco de diferencia en cuanto a raza, pero en los filósofos griegos. Aristóteles no hay diferencia en cuanto a raza. De hecho, en la política, cuando él habla de... Como Aristóteles habla en la política de la esclavitud legítima y la que no lo es, él no se refiere a raza. Se refiere más bien que incluso hay esclavitud indebida porque solamente es por la guerra y no por la calidad de los individuos. Platón sí parece que más o menos alude un poco a que hay ciertos individuos que son bárbaros, son salvajes por el mero hecho de donde venga la república. Y uno le da a veces cosas así a Platón. No sé, también no le da a la cabeza. Porque los romanos tuvieron emperadores de todos los colores. Esto es interesantísimo. O sea, tuvieron emperadores claros, oscuros, que venían de cualquier clase. La provincia de Siria, la provincia de España. No le hacían caso a esto, ¿no? Entonces, sobre todo en la época antes del establecimiento del imperio, yo recuerdo, porque yo estudié la filosofía en la UCB, yo era muy ácido cuando veía el latín a traducir cosas de Cicerón. Me encantaba traducir cosas de Cicerón del latín. Y recuerdo haber hecho una traducción de una en que Cicerón se quejaba de cómo Julio César, después de ganar la guerra a los Pompeyanos, Pompeyo en particular, había creado una gran cantidad de puestos senatoriales con una gran cantidad de nuevos hombres que venían de las provincias, a los cuales se le había dado la ciudadanía, y se fueron se quejadas porque algunos eran blancos como el hielo y otros eran negros como el levante. Se da cuenta que no hay una diferencia racial en Roma, una diferencia en torno a derecho político. Si en principio tenías los derechos políticos de ciudadanos, no importaba. En cuanto a los musulmanes, como he explicado, cuando ellos se invaden en la península ibérica y crean el califato de los Omeyas allí, bueno, ellos eran el califato de los Omeyas, eran Al-Ándalus. De hecho, de Al-Ándalus viene lo que hoy en día llamamos Andalucía. Los musulmanes le dan a los cristianos y a los judíos, solamente a ellos, una suerte de estatus jurídico preferencial, en el cual pueden seguir con sus mismas costumbres, sus mismas tradiciones, pero tienen que pagar impuestos. Entonces, en principio, no tienen mayores derechos políticos, derechos civiles tienen, pero tienen que responder tributariamente por su creencia. Entonces, no es lo mismo. Aquí hay una diferencia importante. Muchas gracias, profesor. Un comentario que trajiste también, pero eso como comentario, ¿no? No me quiero meter en esa profundidad, eso me hace ver en la historia de España, pero, a ver. Se van a expulsar a los judíos en esta época en España, y a veces la gente dice que malos eran los españoles, por Dios, que por Dios. Mira, a los judíos los expulsaron de Inglaterra, de Francia, varias veces. De otros reinos también los expulsaron. Esto solía pasar. Pero por lo menos los españoles dejaron que se llevaran sus cosas. En los otros reinos, mira, se me va y se da aquí todo lo demás. Entonces, bueno, esto como característica que también te puedo mostrar en etapas posteriores, ¿no? Ok. Sí, Santiago, esta es la pregunta. Ah, pues muchas gracias, profesor. Saludos. Sí, sabía que en la época romana no se hacía mucha distinción entre el color de piel de la gente. Pues, de hecho, mucha cantidad de esclavos venían de las Galias y las tierras del norte, donde la gente era incluso más blanca que los propios romanos. O sea que creo que es incluso absurdo hablar de racismo en aquella época como tal. Totalmente. Totalmente. Muchas gracias. De hecho, era muy común, te da mucha risa, pero era muy común que si tú ibas por la calle en la noche y de pronto veías a un tipo de dos meses, es más, te voy a poner un ejemplo puntual. ¿Lo viste Los Vengadores? ¿Tú sabes qué es el papel de Thor? Chris Hedgur. ¿Cómo? ¿Y qué es el papel de Thor? Chris Hedgur. Ajá, sí, claro. ¿Tú te conseguías ese tipo en la calle? En la ciudad romana le salías corriendo porque era un marandro. Muy seguramente. Seguramente. Lo imagino. O sea, porque rubio, alto, papeado, un hermano, susto. Hoy en día, hoy en día, hoy en día, es un esquema de belleza, pero tú sabes cómo son las cosas, ¿no? Ojo, y en la época en la que había grandes potencias en Mesopotamia y en Egipto, vaya que también cambia un poco la cosa, ¿no? Porque ya veíamos gente morena y negra en el poder. Entonces tampoco es cierto eso, que a veces se dice que es que siempre los blancos han dominado, ¿no es verdad? Aunque yo he leído, yo he leído cosas que ustedes dicen, pero qué barbaridad, ¿qué hace él tan ocioso leyendo eso? Uno tiene que leer también a la gente que cree cosas raras, pero uno puede criticarlos, ¿no? En la etapa positivista, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, cuando se estaba intentando fundamentar este darwinismo social, como lo llamaba, creo que era el conde de Mirabó, ¿qué era Mirabó? El que dijo, bueno, tú puedes decir que todas las grandes civilizaciones en la historia de la moneda le habían fundado los arios, y que los arios habían ido hasta África, entonces volvían y se iban, entonces todos eran los arios, que siempre los otros pueblos eran los ignorantes. Eso no aguanta una consulta histórica, o sea, por Dios, revisa Egipto. Qué barbaridad. En fin. Pues sí, se sabe que en el siglo XIX mucha gente tenía unas opiniones muy dudosas sobre las razas, y unos conocimientos que están totalmente descartados en la actualidad, totalmente erróneos. Racismo científico lo llamaban en la época. Fundamentalmente va a ser la lectura de antisemitas de la época, y que luego también van a hacer la lectura de ustedes. Yo me acuerdo que eso es lo que lea a su mamá Adolf Hitler en la cuna. No lo sé. Ese hombre salió muy perturbado. Bueno, saludos, Santiago. Vamos con... Muchas gracias, profesor. Gustavo, tú te desapareciste. Yo te di la palabra y te desapareciste. Sí, es que se me fue el internet en un segundito. Este, mi pregunta es, ¿heredaron los españoles instituciones de los musulmanes? Bien sea políticas, bien sea administrativas. La que más se me viene ahorita es el almorifacio. ¿El qué? El almorifacio. Ok. Un tipo tributario muy particular que era aquel que pasara a caballo, por cierta parte tenía que cancelar un tributo. Eso es lo que se me viene ahorita en la mente el almorifacio. Sí, incluso también en cuanto a lo que viene a ser la estética. No es verdad que todos los pueblos de la edad media no se bañaban. No es tan así. Pero sí no tenían la mejor higiene. En cambio, que los musulmanes en España tenían muy buena higiene y se vestían con telas, con grandes vestidos muy lujosos. Lo que tú vas a observar en la edad media, en estos reinos cristianos, es que los nobles o los grandes reyes tomaban estos vestidos y estas prácticas de los musulmanes. Es que hubo una gran confluencia. O sea, hubo una, 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 un encuentro cultural muy sabroso entre musulmanes y españoles. Pero bueno, lamentablemente muchas veces eso no se quiere decir. Hay muchos españoles que quieren colocar que fue un ratito nada más y que eso no dejaron nada. Me llamó también la atención porque me pareció como un paralelismo la velocidad de la conquista de los musulmanes con la conquista española en América. Yo diría que los musulmanes fueron más rápidos por la época. Fueron más rápidos. Fueron impresionantes. O sea, fueron veloces. O sea, que pasaban con una velocidad. Claro, esto gracias a la inteligencia política, llegar a arreglos. O sea, hubo muchos pueblos a los cuales los musulmanes tenían el poder y ya venían con este empuje. Llegaban a arreglos. Mira, mejor abrándonos las puertas, nos pagamos un tributo, forman parte de nosotros y no nos matamos a todos. Bueno, qué buen arreglo. A mí me parece estupendo. Es bueno, te pagamos un tributo y nos matan. O sea, no sé. A los que les parezca esto descabellado, eso es lo que hacían los vikingos durante 100 años. Fundamentalmente eso, ¿no? O sea, los vikingos eran los grandes estacionadores de su época. Y hoy en día son héroes. A mí me encanta. A mí me encanta la serie Vikings. Nos dijo que no. Me encanta. Pero uno la ve. Bueno, esta gente no es de los malandros de Suecia, porque así igual, la película de piratas, que yo siempre hablaba con María Luisa, sorprendente. O sea, los piratas eran los malandros de la época. Hoy en día tienen películas, son los héroes. Es increíble. Bueno, eso es lo que nos da el cine anglosajón de María Luisa. Otro día terminamos siempre comentando sobre eso que nos ha dejado los anglosajones del cine. Qué locura, ¿no? Esa es la pregunta, Gustavo, ¿no? Sí, muchas gracias. Saludos, Gustavo. Vamos con Breyen. Breyen me recuerda, creo que te lo dije una vez, Breyen me recuerda una película maravillosa de Mario Moreno Cantinflas, que se llama Su Excelencia. Él es el embajador de la República de los Cocos. Una república ficticia, obviamente. Él es el embajador de una eslita chiquitica, ¿no? Entonces, él va a hablar de último y su voto va a decidir si el mundo se va por el bando capitalista o por el bando comunista. Entonces, él llega después de que todo el mundo, la república de San Chichón y Hablado, la república de Dolaronia. Me encanta la película, de verdad, de verdad. Un día hacemos un cine porno, me encanta la película. Y él al final dice, me encanta ser el último porque como quien dice, los agarro cansados. Qué cosa más maravillosa. Ese hombre era un genio. Disculpa, Breyen. Que te pones de último y me recordé la película. Te escucho. Buenas noches a todos. Bueno, primeramente, un placer estar con ustedes. Para los que no me conocen, me llamo Breyen. Y nada, de verdad, misión imposible, ¿no? Lo que usted hizo hoy. La historia de España hasta 1492. Un resumen muy parecido a lo que usted hizo. De verdad, sesión, pero no creo que le, bueno, puede ser hasta capaz. Muy interesante la clase de hoy porque pudimos repasar, ¿no? Estos devenires históricos que fortalecen, ¿no? Lo planteado sobre los territorios de Venezuela al momento de la conquista, ¿no? Al momento de la entrega de ese proceso para poder poco a poco llegar a nuestras tierras y reforzar, poco a poco reforzar lo que sería la cultura de, en ese caso, los españoles, su religión, bueno, etcétera. Hay algo muy curioso que es lo que quería comentar el día de hoy, que creo que María Luisa por ahí lo había aceptado. No sé, especie de, mira, quizás de, de hacer un lado lo que fue la invasión musulmana en el territorio hispano, ¿no? Ya que esto es fundamental, pero esta invasión, cuando estuvo en esos territorios. Yo no sé si pasa lo mismo con ustedes, pero yo he escuchado a Breyen puro, he escuchado, es entrecortado, no sé si ustedes también lo escuchan igual que yo, pero no te he escuchado de un hilo. Breyen, si quieres, me escribes la pregunta y yo te respondo. Se quedó pegado Breyen. Por aquí me dice, Victorio que ese discurso, ah, también viste la película, que es muy buena, que Cantinflas se nace el discurso, así es muy bueno. En el discurso él dice, ustedes entendieron muy mal las palabras de ese, de ese pescador, que fue Jesucristo. Él dijo, amados los unos a los otros, y ustedes entendieron, aramados los unos contra los otros. Qué película, qué película tan buena. Me encanta. Nada, Breyen se quedó congelado. Vamos entonces con María Luisa. María Luisa, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí, como siempre. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Profe, ahora sí me escuchas. El otro, porque entonces escuché el eco, ha sido horrible. Es que no, no consigo que me resuelva el problema, en esta computadora. Profe, ahora sí me escuchas. Ya me da la palabra María Luisa, que ya como él. Ok, Ya te lo doy a ti. Ok, tranquilo, tranquilo. Ok. Este, solo algunas cosas muy puntuales. Este, me molesta, que los historiadores quieran descalificar, a Cristóbal Colón, y sobre todo decir que no era italiano. No era italiano, era el obés, que es otra cosa, totalmente distinta. Este, y esa crítica, bueno, si, si tu señora es profesora de idioma, debes saber perfectamente que en esa época, el italiano prácticamente no existía como idioma único en toda Italia. Apenas se hablaba en algunas zonas de la Toscana. Entonces, en Cristóbal Colón, es lógico que haya tenido algunos errores. Él era genovés, y para información de todos, quien impuso en cierto modo hablar el idioma italiano en casi toda Italia, y sobre todo en el sur, fue Napoleón Bonaparte, aunque la gente no lo crea. porque Napoleón hablaba el italiano perfecto. Era corso, ¿no? Este, y, este, iba a proponer que en algún momento hicieran un curso para poder estudiar a fondo ese personaje extraordinario que es Isabel la Católica. Sí, vamos a decir, lo valioso de esa señora, es que en un mundo de hombres, donde todavía la ley sálica, este, yo creo que se llegaba a ella a golpe y porrazo, porque no quedaba más remedio, y fue capaz de construir un imperio a punta de inteligencia política, como tú lo dijiste. Entonces te propongo que hagas un curso sobre Isabel la Católica, concentrándonos en ella como personaje. Me parece una mujer extraordinaria. Muy bien, te lo compro. Te lo compro. Me gusta. Me gusta porque yo soy muy fanático de Isabel. Isabel, Isabel, Doña Juana, Primera de la Loca, Don Carlos I, Primero, el César, que es el nieto de Isabel, y el bisnieto que es Felipe II, es de la etapa, ¿no? Sabrosísimo. Y, y, este, con esa gran dosis de crueldad para el dominio del poder, porque lo que hicieron con la verganza, ¿cómo se llamaba la verganza? La muchacha, Juana, la hija. Juana, Juana Primera, La Loca. No, Juana, la loca, no, Juana, la hija de, del rey, y del rey. La metraneja. La metraneja. Lo que le hicieron a esa niña es una esposa de horror. Definitivamente no tiene nada el cristiano lo que hicieron con esa criatura. Le arruinaron la vida, básicamente. O sea, ¿qué culpa tenía ella de que su papá fuera como? ¿Qué culpa tenía ella? No, 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 lo que hicieron con esa niña, este, es algo parecido a lo que que hicieron, este, con el hijo de, con el hijo que era el más chiquito de todos, de, ¿cómo se llama? De Luis 16, este, y. Ah, con Luis 17, que lo dejaron morir, que te saben. Este, lo dejaron morir, este, en un, en un calabozo, y era un niño de nueve años. Sí, pero a él los torturaron. ejemplo que a, a la, a la ventraneja, la sacaron, no le hicieron más caso, la dejaron así como morir en la pobreza, pero. No, la, la, pero la, la encerraron primero en un convento, obligándola a ser monja, para que no saliera, este, a exigir sus derechos. Pobrecita, en esa época tampoco había ADN. Yo me pregunto, yo me pregunto muchas veces, María Luisa, ¿cómo habrá sido de parecida a Beltrán, verdad? O sea, pero es que, no sé, yo me imagino, o sea, pero qué tan igual podía ser a Beltrán de la cueva, Dios mío, para que no saliera así. Esa niña debería haber sido una gota de agua con su papá, para que todo el mundo la calificara de esa manera. Como mi hija conmigo, me imagino. O sea, yo, es posible. Es posible que se, pobrecita, se pareciera tanto. La encerraron, creo que fue en un convento, inclusive en Portugal. Terrible, terrible lo que hicieron con esa criatura. Inclusive creo que la casaron con un tío, que era de Portugal, y después, no sé. No recuerdo que la encerraron, pero si no recuerdo el matrimonio, ahora mismo no recuerdo. Pero es terrible, terrible. lo que hicieron, bueno, lo que hacían con todos aquellos que estorbaban en el linaje, eso era, eso era muy normal en esa época. En estas épocas también hacen lo mismo, pero lo hacen de otra manera. Los meten presos, los aislan. pero todos los que estorban, los apartan. Pero bueno, esa es otra cosa. Dejo a mi amiguito Bregen. Salud a María Luisa. Ok, tengo por aquí a Bregen, Bregen, lo escucho. Gracias María Luisa, por dejarme, no, yo no sé, se me va el internet, tengo, he tenido varios problemas en las sesiones, a lo largo de los cursos, pero bueno, hay que seguir insistiendo, como había comenzado con una especie de primer monólogo antes, primeramente mi nombre es Bregen, mucho gusto a todos, es un placer estar con ustedes en este curso, que espero con muchas ansias, que sean de mucho, en la parte enriquecedora, en la parte académica, muy llamativo, esta tertulia es lo que más me gusta de los cursos, esta especie de reunión, donde podamos conversar de diferentes tipos de temas, ya incluso escapándonos a veces un poco, antes de las sesiones, de lo que tiene que ver con la historia, pero, de verdad, muchas gracias por el curso, profesor, muy esperado en este curso, bueno, en mi caso, para mí, misión imposible, como comentaba antes, para usted en esta sesión, en comentarla desde un resumen de España hasta 1492, wow, bueno, ya lo habías hecho con la Edad Media, todavía me acuerdo de esa sesión, y bueno, el próximo reto es la historia universal en una sesión, profesor, creo que usted es capaz, lo veo capaz, es difícil, pero bueno, nos esperamos, bueno, profe, nada, lo que iba a comentar es respecto a, creo que Manuisa lo había hablado en los comentarios, es respecto a, ¿por qué esta acción en España, bueno, en parte, de tratar de, como que no darle la suficiente importancia a lo que fue el periodo, esos, más de esos ocho siglos, ¿no? en la península ibérica, en ese caso, de los musulmanes dentro de ella, ¿por qué se deja a un lado esto? Yo no sé si tiene que ver, bueno, el famoso dicho de que Asturias, España es tierra conquistada por Asturias, no me acuerdo muy bien el dicho, que es un dicho como muy nacional, no sé, cuando no había ningún tipo de unidad, yo no sé si, lo que iba a decir, yo no sé si este tipo de desviación, o como encerrar esta caja, de que a los musulmanes como que no se les da mucha importancia, o cuando se lee, se puede leer, o ver en diferentes tipos de videos, estos comentarios, ¿no? Que no, quizás no tratan de la mejor manera, o no profundizan en algunos, en algunos casos, de este periodo, yo no sé si esto viene de alguna especie de positivismo, en el siglo XIX, o quizás, no sé, XX, en esta relación de dejar a un lado, porque son de una raza diferente, entonces, por eso que no se habla, y quizás porque Roma, como si eran latinos, y eran, de alguna otra manera, pues, no sé, herencia, si se les tomaba más en cuenta, no sé qué podría comentar usted respecto a esto, o su opinión en general. No, yo creo que, esto tiene mucha responsabilidad, de, el cristianismo en general, como los musulmanes, no son, no son cristianos, y luego los reyes españoles, se van a volver los grandes defensores del cristianismo, y particularmente, luego los grandes defensores del catolicismo, cuando en época de Carlos I, y quinto de España, comienza, y quinto del imperio, seco hermano germánico, comienza todo este proceso, de, los protestantes a surgir, ¿no? Entonces, creo que había que, de alguna manera, de lastrarse de los musulmanes, porque estaban luchando en contra de ellos, en otro frente de batalla, y esto va a ser, de alguna manera, como que, la prédica obvia, ¿no? para ellos, posteriormente observaremos, en esta clase, ¿no? Estudia colonial, como se entendía que alguien no era limpio de sangre, si se tenía sangre morisca, o sangre de marranos, que así como llamaban a los judíos conversos, ¿no? Claro, un poco absurdo, porque claro, fundamentalmente todo el mundo, en buena parte de España, va a tener algún agüero moro, pero, esto es lo que pasa con los fundamentalismos religiosos, en su momento. Claro, ya en el siglo XX, sobre todo con el franquismo, en que se hace una historia legendaria de España, creo que, ese, es de perogrullo, ¿no? Que, el franquismo, el franquismo-faraquismo, pero ni loco va a colocarle, colocarle una parte fundamental en la nación española, a los musulmanes, a los moros, ¿no? Sobre todo con ese conflicto que tenían en África del Norte, por las posiciones. Yo creo que es un poco, tiene que ver con esto, sin embargo, dénse cuenta que hay partes en España, en las cuales ustedes observan la tez de las personas, y bueno, ahí se ve, ahí se observa, estos no son germanos, estos no son anglosajones, estos, estos no son un mezcladito. Sí, sí, así se ve, ¿no? El curso de España resumido en esta sesión fue interesante, y una de las anécdotas del curso de España es que cuando estábamos en la parte de, hablando del himno de España, en la era franquista, eso me quedó pegado arriba, España, el pueblo español, se me, se me, se me, no sé, se me quedó pegadísimo, se me quedó pegadísimo, a veces sueño con eso. Tú puedes cantar eso aquí y por internet, pero tú no puedes cantar eso. Tú no puedes cantar eso. No. Mira, fue muy interesante, ¿no? Esto de, de ver el contexto histórico de España, no solamente en la parte de Roma, en las entradas de los pueblos germánicos. Me acuerdo en un podcast que usted mencionaba con Juan Carlos, el hecho de que el periodo, parte de lo que fue el periodo colonial, produjo que diferentes mezclas de cultura, ¿no? Diferentes mezclas de, de, de etnia, de un desarrollo llegaran a este, a este territorio, que hoy es Venezuela, y eso fortalece mucho el estudio de la misma. Siempre se me, se me quedó ese podcast, esa pequeña conclusión, ¿no? No tengo más nada que decir, profesor, muchas gracias por, por esta sesión. Nos veremos en la próxima con mucho más, eh, anécdotas, detalles y todo. Y todo. Y no sé, no puedo perderse la próxima, porque, eh, en la próxima vamos a hablar de los indígenas que estaban aquí. Ustedes no tienen idea de lo que a mí me ha costado conseguir los indígenas que estaban aquí, porque en la gran mayoría eran pueblos que no escribían. Fácil es cuando tú vas a echar el cuento de los mexicanos. Fácil, tenían un imperio. Tú vas a echar el cuento de los mexicanos, el cuento de los incas tenían un imperio. O sea, ahí, bueno, cosas, ¿no? Pero, las tribus que se encontraron en Venezuela fundamentalmente eran ágrafas, es decir, no escribían, eh, y tampoco construían grandes cosas. Pero hay ciertas características que sé que les van a llamar mucho la fecha, de ciertas tribus que ustedes van a decir, bueno, a lo mejor de ahí nos vienen ciertos rasgos, pero bueno, no les adelanto nada. Nos vemos si no hay más preguntas en la próxima sesión. Que estén bien. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!